¡Oh, oh, oh! ¡El público! ¡Más fuerte! No se escucha, a ver. ¡Oh, oh! ¡Eh, eh! ¡Oh, oh! ¡Eh, eh! Kimey, es momento entonces de presentarlos a ellos. Le damos un fuerte aplauso a los caporales ¡Juventud Ariaca! Fundado el 17 de julio del año 2004 en la ciudad de Arica bajo la PJ 2044 la cual pertenece a la Federación de Bailes y Cultura Kim Sasuyu del Carnaval con la Fuerza del Sol. ¡Y el público grita! Aquí podemos apreciar Kimey, público, Arica, Chile el continente y el mundo la belleza ariqueña 100% de la sensualidad la belleza se refleja en el caporal ¡Juventud Ariaca! ¡Juventud Ariaca! Se llena y vibra con colores blancos y azul Todo esto gracias a Caporales, Juventud Ariaca ¡Juventud Ariaca! Su directiva se encuentra conformada por su presidenta Marcela Linneo Manríquez Su secretaria Jessica González Cañizares Tesorero Cristian Contreras Troncoso Primera directora Javiera Puña Pavelich y segunda directora Paula Cerda Valle Saludamos a su reina a su embajadora cultural Camila Morales Buenas tardes Camila Un aplauso para la ñusta Saludamos también a su inca Benjamín Altina Valencia Fuerte el aplauso para ellos grandes embajadores culturales de Juventud Ariaca ¡Ariaca! Vamos, vamos Fuerza, fuerza Juventud Ariaca Una fraternidad histórica dentro del carnaval señoras y señores Gilaternaca, Culiacanaca, Ladies and Gentlemen Esto es la emoción la fuerza, toda la destreza de los caporales Juventud Ariaca ¡Aplausos! ¡Que empezó el carnaval! ¡Eso! ¡Eso! Ahí está también su bloque de machos el bloque masculino también apoderándose de nuestras principales avenidas con sus sombreros cascabeles sus botas ellos totalmente capacitados para hacer esta demostración más fuerte los aplausos del carnaval en su segunda jornada y las banderas Chile, Perú y Bolivia Así es porque en este carnaval somos todos una misma nación somos todos un mismo pueblo carnaval latino con la fuerza del sol 2024 ¡Juventud Ariaca! ¡Juventud Ariaca! ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso! ¡Que sean buena hora! En este carnaval andinos con la fuerza del sol es el mensaje de ellos su directiva ¡Juventud Ariaca! Mira el público se sabrá esta canción ¿o no? A ver, a ver, a ver Pimpinela sale que estoy muy bien que fueron muchos años de edad que ya no volverte a ver Pimpinela se hace presente los hermanos Galana canción que el alcalde disfruta aquí en el escenario Pimpinela muy pronto en Arica dice el alcalde ¡Palmas! 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 ¡Y que se escuche fuerte el grito del público! ¿Dónde están los fanáticos del caporal? ¿Dónde están los ariaquinos? ¡Dónde están los ariaquinos! Hoy estamos viendo Quimei un marco excepcional Y sigue la música Quimei siguen los cantos ¡Palmas! 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 Acrupación número 8 Atención toma apunte toma nota público Acrupación 8 en salir escena en esta segunda jornada del carnaval Eso, eso vamos marcando el paso el estilo del caporal danza 100% proveniente de Bolivia danza que por primera vez se vio de manera masiva por los hermanos Estrada Pacheco nos remontamos hacia aquella época en donde el caporal arremetía con sus expresiones en la danza Saludamos a la banda Juventud del Norte de la ciudad de Iquique Saludamos a Iquique una vez más ¡Vamos Iquique! ¡Alto auspicio! Centro Social Cultural y Deportivo Caporales Juventud Ariaca Saludamos a esta agrupación que este mes de julio celebra sus 20 años de fundación fuerte el aplauso para Juventud ¡Ariaca! ¡Eso! que vibre que vibre que vibre este escenario señores vamos a vibrar con ellos para quienes nos siguen en la transmisión en vivo a través del fanpage Municipalidad de Arica y todas sus redes YouTube es que estamos transcribiendo el segundo día la segunda jornada de este carnaval andino con la fuerza del sol ¡Vamos moviendo las polleritas! ¡Eso! ¡Juventud ¡Ariaca! ¡Ay! ¡Esta canción! ¿Se la sabe o no? A ver La banda nos sigue sorprendiendo con éxitos de ayer hoy y siempre En estos momentos es hora de solo deleitarnos con nuestros ojos ¡Quime! Este es el aplauso espontáneo para ¡Juventud ¡Ariaca! ¡Eso! ¡Vamos! ¡El grito del público! ¡Y arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ahí están las Guarmis! ¡Y así yo vivo mi vida ¡Eyla! ¡Y así yo vivo soñando soñando que tú estarás a mi lado por siempre conmigo ¡Vamos! 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 Un tributo que me hay a la gran artista nacional Miriam Hernández ¡Palmas! 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 ¡Eso! Y así vamos despidiendo también a Juventud del Norte ¡Gracias!